Muy buenas noches, honorable Asamblea, la iniciativa propone eliminar las referencias al pensioniste, reformando todos los artículos que lo mencionan, porque dejará de existir como órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para convertirse en una empresa estatal de participación mayoritaria a partir del próximo 1 de julio del 2016, donde el gobierno pues será el 51% de la propiedad y el 49% restante podrá ser adquirido por la iniciativa privada. Se parte del supuesto de que el actual sistema de reparto en que se basa en las pensiones que otorga el Issste es inviable en la actualidad y representa una carga para las finanzas públicas que es insostenible y que a mediano plazo hará inviable la existencia de la propia institución. Esta iniciativa forma parte de los mal llamadas reformas estructurales que buscan eliminar la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la seguridad social y la salud como derechos sociales. Como tal, es una reforma que beneficia a los más ricos y perjudica específicamente a la clase trabajadora, crear una empresa de participación estatal no garantiza contar con pensiones dignas. Mejor dicho, el estar discutiendo el día a día, este dictamen no representa un avance para atender los problemas más graves de la seguridad social. Solo estamos cancelando derechos sociales y laborales. Compañeras, diputadas y diputados, de nueva cuenta, estamos dándole espalda al pueblo de México. Esta iniciativa no fue hecha bajo el consenso con los trabajadores y sus organizaciones. Por otra parte, los activos administrados por pensionista son alrededor de 95 mil millones de pesos. Sin embargo, se manejan cerca de 980 mil millones de pesos por las cuentas que tienen los pensionados. Con la entrada del pensionista se pudo regular que bajaran las comisiones de las más afores. En ese sentido, pensionista ha sido un catalizador del mercado por tener la comisión más baja en todo el sector, puesto que cobra solo el 1% sobre los altos administrados. Existe un indicador que utiliza la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, que es el índice de rendimiento neto para alistar las IEFORES, donde señala que el rendimiento neto para alistar en el pensionista encabeza las tres posiciones en rendimientos, lo que indica que el pensionista invierte de manera segura los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, a fin de que estos no pierdan su valor y se vean incrementados con el tiempo. Por lo anterior, de aprobarse la presente dictamen, se daría la apertura económica a quienes hoy estentan la riqueza del país. No hay avance, no hay beneficio para el pueblo. Pedirles que reflexionen su voto es como sembrar en el desierto. Quiero mencionar algo, y ojalá se lo lleven bien. Mañana tal vez tenga que sentarme frente a mis hijos y decirles que fuimos derrotados, pero en Morena es diferente, por eso estamos aquí. Pero ustedes no podrán mirar de frente a sus hijos y decirles que ellos vivirán peor que nosotros, porque fueron cobardes y conformistas, porque no se atrevieron a luchar. Es todo. Gracias. 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 Gracias.